¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Eso está mal, vale! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ...a peletar, el amor, la paz y la amistad... ...y nuestro... ...cuál es lo un marco... ...y esto es... ...eso del monte alto... ...es un poco de lo mejor, bueno, claro... ...los crees que tendrán que gastar párpoles por una estatua... ...madre mía, todo párpoles de la que... ...de Carrara tiene que gastar... ...y el párpoles de la que... ...de Carrara tiene que gastar... ...ya, pero yo creo que... ...me han leído la chupar de avián... ...algo me quedo... ...al canal... ...de Mariano Sol ya de Saber... ...todo lo que ha pasado hoy en Palomares... ...que ha pasado hoy en Palomares... ...o... ...a pochiqui... ...bueno... ...incluso la recortes... ...y a las cinco y media... ...tenemos Navillada con Vicadores... ...lo hermoso entre los primeros de esta mañana... ...la que ya no está... ...la que ya no está... ...lo hermoso entre las clientes de la Tramogela... ...uktos... ...호... ...ahora genommen... ¡yera! ¡a las cinco y media hagan vuestros! ...ahora vamos, viñerine, va the Rovino! ¡Eh, señor! ¿Qué tal? ¡Ay, doctora! ¡Vale, señor Inglés! ¡Ahí no tienes! ¡Vámonos ya! ¡Tienes que volcar a ver! ¡Esto es tuya en el gobierno! ¡Tú estás la venda para acá! ¡Tú pañal! ¡Acompané a ti tú! ¡Mirá de cada la huelva! ¡Eh, no! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura, guapa! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Despacio! 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 ¡Ole! ¡Chindolera! ¡Ole! ¡Eh, no, Laura! ¡Eh, no hay ni pedo! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡No, no tenemos! ¡Exacto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!